Se muere por mí la niña ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Tan feo yo, ella tan linda como una espiga, como una espiga Su voz murmulló de hojas, mi voz tan roca, mi voz tan roca Su cuerpo como las olas, mi cuerpo roca, mi cuerpo roca Y dice morir sin verme, ¿qué te parece? ¿qué te parece? Los joven que yo mil veces, mira qué suerte, mira qué suerte Se muere por mí la niña, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Su pelo color de vida, el mío ceniza, el mío ceniza Que no viva por quererme, nadie lo entiende, nadie lo entiende Que sea su sueño verme, no lo comprende, no lo comprende Que diga morir sin verme, ¿qué te parece? ¿qué te parece? Los joven que yo mil veces, mira qué suerte, mira qué suerte Se muere por mí la niña, ¿quién lo diría? Se muere por mí la niña, ay qué alegría Se muere por mí la niña, ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? Y dice morir sin verme, ¿qué te parece? ¿qué te parece, Sofía? Se muere por mí la niña, ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? Que yo no sé lo que le ha pasado, le echaron una brujería Se muere por mí la niña, ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? Oye, ¿quién lo diría? Ella me llama por la mañana, después me llama en el mediodía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!